El titular de la CEDETUS en el municipio, Géner Hernández, informó sobre el inicio de la construcción de 300 plataformas de lo que será el programa de vivienda, que en 15 días las deben iniciar por la constructora que estará a cargo del proyecto. Los beneficiados tienen que pasar a efectuar su pago del convenio que hayan firmado para que puedan ser acreedores del subsidio que el gobierno les otorga. Estamos por la cocción de las 300 viviendas que estamos a punto de arrancar, ahorita estamos ya iniciando, la empresa ya va a iniciar por la cocción de las plataformas para ya poder iniciar también la construcción de esas 300 viviendas y de que estos 300 beneficiarios igual ya puedan tener su patrimonio. Estamos ya también a punto de invitarlos a que hagan su pago, la aportación única que ellos hacen. Estamos ya en el último convenio para la cocción de los subsidios y poder ya arrancar con todo esto. Yo estoy pensando que en una o dos semanas, cuando mucho, ya estamos dando inicio a estos trabajos. ¿Qué son las plataformas? Más que nada, las plataformas es lo que hace la empresa, es como la cimentación, la cimentación para que se puedan hacer las construcciones de las viviendas. Es eso con lo que se debe de iniciar y es lo que estamos trabajando. Te voy a repetir, esperemos que en una o dos semanas ya estemos iniciando esos trabajos y de allá para terminar esas 300 viviendas y poder ya la gente tener su patrimonio. Hubieron rechazos, hubieron rechazos que créeme que hasta el momento no los he entendido, pero pues cada quien tiene su manera de pensar y ver la situación. Gente que quiere solamente su lote, bueno y entonces quedamos en espera de un próximo programa. Por el momento el programa es este, es este el de las 300 viviendas. Gracias.